el tipo fachero separado tiene poder si las minas se le regalan po 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 no 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 me contaron que hace dos días estuvieron en un restaurante que empieza con eso y por el mismo amigo que me lo contó que lo contó el salteño tiene mucha facha y varios portales salteños y también un amigo debe ser en común o alguien asesoralo que no tiene que ir a osaka porque osaka te ve todo el mundo pero por ahí quiere que sepa todas mujeres monísimas pero es a ver chica un tiempo se esconde cuando es seguramente vos decís bueno está la mujer de que yo quiero salir quiero esperar si no es y vos te querés mostrar y lo que te sirve para conquistar una atrás de la otra porque vos decís que tiene este tipo que tiene este tipo te mostrás y las minas aparte te ven con macedo y quieren estar con el tipo fachero claro y fachero tiene mucho futuro político mucho futuro político pero qué pasa también la mina se lo van a querer afanar porque la que siempre mete la mano dentro de la bolsa y la mujer si quién es la que siempre con qué fama tiene la 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 idea que deduction ahora también es raro porque lo conoció separado claro dijo pero está probando hace 20 años tiene un target ahora ya que si es preciosa pero es precioso pero para no la estoy criticando es multitar que ella no hace un acto entonces hay otras que por ahí tienen un perfil que nosotros vemos que es fina que esto que el otro y son peores que la piba va derecho a la derecha al pan pan y al vino vino y chao